En el caso te voy a recoger la mano y bailar, y en el caso te vas a llevar a tu mano. En el caso, por el caso, y en el caso, te pones la mano. En el caso, y te voy a llamar, y si dices, un hijo de jefe, y a ti, y al hijo de los perros, y a ti, y a ti. voy a rica ver la fe o pimi cigarete y maco ya que coro manco no tica o tu manco voy a liba la maco voy a cesare la fe o pimi cigarete y maco o pimi cigarete y maco o pimi cigarete y maco para la entrada por la vacuna me veo que yo que no te amo yo voy a medir palacio yo vi y yo por mis manos me quiero dar los gps yo voy a medir palacio yo voy a medir a prenderlo yo no voy a tomar tu mamá yo voy a morir pero tengo mamá O soper yo no hay eso amada, soper yo me una sala, vamos a una sala, no buri anda al finate, soper yo me paguichapo. O vi ese cabalco no ruban, o mo tucimi a troca esa, tu pulibienso verde posa, tu pulumoyan mi papa. O vi mi nani mi chemi, o nase caca mapo boili wala mapo. Todo bu'lipo nan ti, o dolibmo��osi. O dolibno a peinibaro, sdondse ciki y eje looking al groupe no rubro. O bien, para yo meter para la minu vienda, cabal, ponor, con los otakos, cabal, ponor, carotero, da, se está ya sin papá Con los motiles en el estado, ahora se pate la ninguna, en la niña, baña, o fa, no amaya, no, hasta llore, no, tica, o tu culica, va, lo ya, oye Te vino a cofer, yo te lo caí ne, meter para la minu y a su donathe e bici, er, es mefer, es diver, es ronfer, es midi, es iner, es drofer, es curuadur, es cattilier Ese que el Kikide, el Cícero, el Cétero, el Víctoro Eneber, ¿quién va? Tú te andas con Fícero, ¿quién va? Néber, pala, minú, natino, porza Codón de pozo, ya tiró, si moví yo, turno, cara, cantante, mató, bocán, cuñé Asi que el Choo, cuñé, Goldyiki tiene su scariest, mi amico suажita Con él, los árabi, los liebirros van, peor, ricos, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, mi querías, ¿qué más te encontrarás? ¡El Cícero se cuando eldo de mi amor! Oye, ay, 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 caché que lloré con rá Y en el que empujó a mi llevó Bebí con tu campo ni Bebí con tu campo no Obebí acá me pervá a mí no mamú 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 y de ahí ande paikun no te chitimis y mi maya lio ñama saca bebi yo o voy a meter gaba al bonoru teto da meter pala minu baco paikun maru kun ne tiere sen si paikun sena tano hondo o andaliko abondi gaba al bonoru o caray no a mocha o enchipo oye te baco paikun maru kun ne tiere sen o liko bonu dondo mi ñama ilameno o vi mi corta ilameno o vi mi accena i moleri chiedi di tove veli daramali chichi angolsi mi maya lio ñama saca bebi andane domovarima hona gaza magite con asceso tono me per pala minu baco regio vi domanda i buco in chica la sofergioni baco paikun maru kun ne tiere sen paikun sena tano hondo o vi mi inco bonu dondo mi corta ilameno o il mio iascio no si paghi chiamute o mochi o sari otto hongo kaine o lunni ni cabini otto hongo kaine o giavica kappini otto bollino bollite no mo lunni ni cabini otto hongo gipi o pi mi y Música Dígida ya ni mambi andango ya leo caene, o bonito no que un ucaene. O no a ti gato ma covo y ni wala ma covo ya si contra, no tu bebe ni un tiripao, to jene wadi covaya tu gongolta. Música y El Espíritu de la Cámara oye alpi con barra, ovejji samanel, ovejji kuntitel, ocuti banca leca navrekeveka tunte gangekaya ratake donya norma aduna opuno ambila vol senegal ijedo, vabande ogari otobakon wogipigi, ovi gigi o migari mitavisi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! letters en millon. Es quezado kinza no auto aestone. Oye né mi casa mago boi lia van a mato! Oari a pa'stala chadumbo bello! Oto rechili chiji viyo ch stalk ogni ch skinny masaya. Me sirva la mina y otro tanto yo, un chico y a cunca niña y de leito Chico y yo tengo que utilizar pilas y cabines de la ni la va de Me sirva la mina o la ni no ma es Ahora un día y yo te tengo a vivir que hay ni yo mam A vivir que hay ni yo so per ver Por eso esta Marta la persona que practica, ha ganado De la manera que me enseñó una de tus señores Salifón vivo vende yete la tositana atayomuzo y manzuro Corba la minu nello da conta, a riabanta dao poti echate Oli, mi panca y pute, la minu lino la yata conta Oli, mi tucata ullirete, oli, mi panca y pute, ojeti de si macon Olio, ce könato ilace Oli, mi sense el verde non te garaline Bebi ahí cozo haraadi, e libera papà non mi me creepo o la minuma Oli, gié che accoccato, ca già, io, vai di i3 , si m'agremacco, dec me pot type elendy Bebi gua nas puas a e traico a culuca con o kuas Corco y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 He visto, he meto el gemma, tú tan la golpiza el gemma, meto el pala, mi no nací no porza. Cuando me pongo yo, si me vio, turno, cara, cantante, ma tu bocán, coche. O turno, cari, que sal, si te llan, yo nací, o rechidí, mo calice, o ya, yo no soy ya, o labio, ario, por ni que, o chima, con chino, nací, o ñame. Oye, mío, tú ti caché, que llores contra, y mo bambi, te ayude, manco. Oye, ay, ay, yo soy caché, que llores contra, y el bebé en fumo, mi llevé, mo. Oye, ay, ay, yo se cagano. Oye, am i amigo, mi llevé, manco. Oye, am i amigo Этоomm popular? y mi llavo no fue engañarme y me gustó y te acordaba cuando estaba acá yo con sal y yo me sentí y me quedó y yo chitaba Música o andalicuavodica valvonoro caray no a mocha o cipo oye se va a copa y pummaru punneti del feno o vi como uno de los tovo mi llamai lameno o vi mi cortai lameno o vi mi accianay molerje dirito e veli dar a mali kichangol simi mayali o ni amasaka bevi andale domo varevano nata samajite con asceso sono me per palameno mo corregio fi domanda e buco in chica la sua fergione o pai cummaru punneti respevasi pai cumpenasano o no o vi mi incolono non sovo mi cortai lameno o il mio iasso si paghi chiamote o mochi o sari o tomo kaine o lunini kabini o tomo kaine o javika kabini o tomo gollino golliseno o lunini kabini o tomo jipi o se vana i me per palameno katea se vana i jipi o moridonga bimbi o vini o vi i jiji o ade nandiyan da miloto o nandiyan tango loti o kaine o vi i jiji o oporampono veram o mi porno e zolo kengiano o mi porno yo jiji e di anse da mi yara yo jiji le grande ando yori yo jiji kono mido na uniseta kato gollango lo tengi misusa ta ye gitane kono aja kono loti yo jiji ah jiji yo mido na uniseta jiji atani mo bian da mwoyari o kaine o boni jolo kewong o kaine o nwati kato mako o i li wala mokong o yati kota nukubbe nyu kiri pahoto jenewa di kowaya tukon kota mwoyari o kone bimbi dombeer yaweli dara mali gichangon kodonde bala minu jipi o ijiji o mi a ili ore ane mitalea duna no yomi o nandiyan da miloto o nandiyan da miloto o nandiyan da miloto o nandiyan da miloto o i mi mi nulema i milla t 125 jiji to n Arri s training o nandiyan da miloto o nandiyan da miloto o walam mokong o radia o napiene kundara po chi ti ke ki wali o niwmana la yi teli mayi La Iglesia de Jesucristo El Espíritu de la Cámara No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.